Pues ya llegamos a la sección tan esperada de nuestro querido Oscar Valdemar. No, no, no. El Internacional Oscar Valdemar. Que hoy no sé a dónde anduvo. Hoy no sé dónde anduvo, en qué parte del mundo. Yo creo que agarra como el globo este terráqueo y le da vueltas. Le da vueltas. ¿A qué? Ahí voy. Yo creo que sí. Vámonos con la cámara. ¿Quieres saber a dónde anduvo hoy? Sí, el Internacional Oscar Valdemar. Oscar Valdemar. Pues los niños también tienen opciones de entretenimiento aquí en el Distrito Federal. Y para ello es que platicamos con Mariana Mayor, quien tiene un disco fabuloso, donde tiene participaciones nada más y nada menos que con Benny Ibarra y con el mismísimo Chabelo, además de un espectáculo que se va a estar presentando en el Foro Lucerna. Vamos a conocerlo. ¿Cuál es el coro de niños? Y ahí fui y me quedé. Y bueno, eso fue como un gran despertar también, ¿no? Porque a través de Florencia Steinhardt y Marina Sauber descubrí el mundo infantil, ¿no? O bueno, lo vi desde otro lugar. Y bueno, a partir de ahí, a partir de Caracachumba fue que yo empecé a trabajar, a cantar canciones infantiles y también a meterme en los salones de clase. Es básicamente el mismo espectáculo, pero sí tiene una guatita de tuerca, ¿no? Entonces hubo algunos cambios de escenografía, algunas cosillas con el vestuario, con los títeres. Hay ajustes, digamos, ¿no? Sí, los niños funcionan un poquito distinto según el entorno, eso es cierto. Pero también los niños son niños en todas partes, ¿no? Entonces, una vez que enganchas como la manera de acercarte a ellos, de compartir, de hablarles, de jugar, se vuelve un lenguaje un poco más universal, digamos, ¿no? Yo he tenido la suerte de probar el material y el contacto con niños en Cuba, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en México, en Colombia. Y hablan distinto y hay términos distintos y hay pues cosas, sí, diferentes. Pero en el fondo, en el fondo, pues nos comunicamos a través de la música y del juego de una manera bastante similar, ¿no? Sí, tenemos tres participaciones. Está Beni también. Bueno, son unas súper participaciones que cuando empezamos a pensar en el proyecto yo la verdad no me lo imaginaba, ¿no? Entonces, me siento súper afortunada de que estas tres grandes estrellas mexicanas, pues me acompañen en este camino, ¿no? Pues el disco va a estar a partir del 8 de marzo en todas las tiendas y también va a estar virtual. Entonces, de donde normalmente descargan materiales, ahí va a estar, cada quien su favorito. Y lo van a conseguir en tiendas también físico. El show vamos a estar a partir del 28 de febrero y hasta el 30 de abril, todos los sábados y domingos a las 12.30. Y en redes sociales, buscan Mariana Mayor, estamos en Face, en YouTube, tenemos canal ahí. Ahí están las cápsulas con canciones y juegos para los peques. ¡Gracias! A todo el público infantil se presenta los domingos en Familia Conchabelo, pero ahora podrán verla en vivo desde el foro Lucerna. Un espectáculo que no deben de perderse de verdad y para que vengan con todos los pequeñines aquí a disfrutar de la Ciudad de México. Yo me despido y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias, Oscar. Hoy anduve en la Ciudad de México. Entrevistando a grandes talentos como Mariana Mayor, que está muy bien que se dedique a la cuestión de los niños. Digo, los niños siempre son... Es un público muy, muy generoso, muy amable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!